Ok, que tal amigos de Facebook, de YouTube Y le bendiga, bueno estamos una vez más en esta transmisión Vamos aquí a compartirle música bonita En esta hermosa tarde Por aquí Vamos a compartir unos hermosos temas Por aquí, estaremos transmitiendo en otra página Más tarde por ahí Vamos a hacer algo por aquí Esperemos que nos estemos escuchando bien en este audio por ahí Vamos a compartir algo por aquí Para que se gocen esta hermosa tarde A todos los amigos de Facebook por ahí Saludos cordiales Vamos acá El hermoso tema que tenemos por aquí con mucho gozo Para que lo gozo es bonito Esto quisiera más o menos de esta manera Vámonos a usándonos 初曲.org Vámonos a usándonos Hemos venido a cantarle a nuestro Dios 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 Mete mi hermano a gozar Vamos a cantarle a mi salvador Mete mi hermano a gozar Mete mi hermano para acá Mete mi hermano a gozar Vamos a cantarle a mi salvador Hemos venido a gozar, hemos venido a cantar Hemos venido a alabarle el hombre de nuestro Dios Hemos venido a cantar, hemos venido a gozar Hemos venido a cantar el hombre de nuestro Dios Vete mi hermano para acá, vamos todos a gozar Vete mi hermano para acá, vamos todos a cantar Vete mi hermano para acá, vete mi hermano a gozar Vete mi hermano para acá, vamos todos a alabar Suena bonito, y eso es para que lo goce Vamos por ritmo y sabor ¡Vete mi hermano para acá! Hemos venido a cantar, hemos venido a alabar Hemos venido a cantar el hombre de nuestro Dios Hemos venido a alabar Hemos venido a cantar, hemos venido a alabar El hombre de nuestro Dios Hemos venido a alabar Hemos venido a cantar, hemos venido a alabar El hombre de nuestro Dios Hemos venido a cantar, hemos venido a alabar Hemos venido a cantar, el hombre de nuestro Dios Y ahora llego el sabor Y ahora llego el sabor Hay más que dos hermosos temas por ahí Sabrosón que hemos compartido con todos ustedes Vamos a seguir adelante Con más música alegre por ahí Para que se gocen esta hermosa noche Vámonos con este temita que tenemos por aquí Con mucho gozo Saludos cuartiales para todos los amigos de Facebook Por ahí les saludamos grandemente En esta hermosa tarde por ahí Vámonos con este temazo por ahí ¡Suscríbete al canal! 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 Pero le sentimos, y aunque no lo vemos, no es de oro, no es de plata, no es de barro, no es de lato. No se compra, no se vende, Jesucristo está vivo, no es de oro, no es de barro, no es de plata, no se cuelga, no se vende, Jesucristo está vivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque no lo vemos, pero le sentimos, aunque no lo vemos, pero le sentimos. ¡Gracias! 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 Y nos vamos Ahí nomás que no hacemos el tema por ahí Cómo se escucha el audio Ya casi nos vamos a esta transmisión Cómo se escucha el audio 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 Por favor Cómo se escucha el audio 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 Música Para más chicales la que me salió Se necesita el poder de Dios Para más chicales la que me salió Se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo Machácalo con tu poder Machácalo, machácalo Machácalo con tu poder Machácalo, machácalo Machácalo, machácalo Machácalo, machácalo Machácalo con tu poder Música Ósalo Música Para más chicales la cabeza Pensa al diablo Se necesita el poder de Dios Para más chicales la cabeza Pensa al diablo Se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo Machácalo con tu poder Machácalo, machácalo, machácalo con tu poder Machácalo, machácalo, machácalo con tu poder Machácalo, machácalo, machácalo con tu poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Porque mi Dios tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Porque mi Dios tiene el poder Si, si tiene el poder Si, si, si tiene el poder Si, si, si tiene el poder Jesucristo tiene el poder Si, si 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 tiene el poder Jesucristo tiene el poder Y bueno, ahí estamos a noche Ya casi verdad estamos finalizando esta transmisión Para mensajar en la cabeza el diablo Se necesita el poder de Dios Para mensajar en la cabeza el diablo Se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, machácalo con tu poder Saludos cordiales Para todos los de Facebook Ahora Cristo Y con gozo, mi hermano Y nos vamos Hay dos hermosos temazos Para que lo gocen Verán esta hermosa noche Y bueno, por ahí Vamos a hacer despedido de esta transmisión Ahí más tarde estaremos transmitiendo En otra página Muchas gracias por habernos acompañado En esta transmisión Que Dios le bendiga